Hola amigos y amigas, soy Markstar y hoy traigo un nuevo gameplay de Slender, pero no Slender el normal, el original, el del boste. Hoy voy más hardcore que la última vez, donde ya acabé bastante mal si no recordáis. No haré comentarios al respecto del mal rato que pasé, pero peor va a ser el que voy a pasar ahora. Bien, aquí tenemos Sanatorium, el nuevo, nueva entrega de Slender, creo que no es de la misma productora que hace el juego original, sino que es un fanmate o algo así. Ni idea, no me he documentado, simplemente he venido a pasar aquí a jugar. Este juego da mucho más miedo, los controles son los mismos, el sistema es el mismo, encontrar las 8 notas para que te las comas o hagas lo que te salga de los huevos. Espero que igualmente Slender, joder, vale, estoy sprintando ya y ya me está diciendo que el zoom, sobre todo el zoom, que la última vez lo pasé bastante mal con el zoom. Bien, aquí que tenemos, oh, un refresco, quiero un refresco, dame refresco, tengo sed, tío, ¿no lo ves? ¿Qué tengo sed? Bueno, el Slender supongo que aparecerá de un momento a otro, mi gran amigo Slender. Slender, no sé en qué momento, pero a verle, a ver si encuentro notas, ¿vale? Importante primero encontrar notas. Ya estoy pasándolo mal. Yo voy tranquilo, caminando, no tengo ninguna prisa, estoy investigando esta especie de prostíbulo viejo, no lo sé qué es. Sobre todo la putada es no mirar a las puertas, porque en las puertas sí que sé que he visto vídeos y creo que sale por las puertas. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira una nota! ¡Yuhu! No sé qué, de turrón o algo así. Night fucking día. ¡Ay, ay, ay! Vale, empiezo a sonar un tambor de fondo, los típicos de siempre que me ponen, erizan los huevos de las pelotas. Y, vale, ¿qué pasa? De momento nada, nada parece ocurrir en este pequeño hospital ruso antiguo. Estantería, sí, me encantan las estanterías. ¡Oh, mira! Voy a tener suerte. Always watching. Así. Y que watch it do. Voy a mirar el suelo, porque me da miedo mirar para adelante. Esta vez te voy a ganar, tío. Te voy a ganar, voy a conseguir notas. Vamos a ir por aquí. ¿Qué hay aquí? ¡Una cocina! ¡Oh, sí! No voy a pillar la mononucleo. Ah, no, es una cocina, tío. ¡Hola, qué mal que estoy! Es como gas o algo así. No sé. Algo raro. A ver, por aquí no tiraré. Tiraré por aquí a ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Qué indecencia la gente tirando escombros por aquí? De verdad. Banquillos, más banquillos... ¿Si giro la esquina, Sandra? ¡Hola! No. No está, no está, no está. De momento no está. Voy a esprintar un poquito. Esprintar un poco, porque es que sí. ¡Uh! ¡Una estatua de un león! Mola. Voy a ir para allá. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Sí, leones. By the way. ¿Qué pone? Interesante, bueno voy a quitar el zoom Venga, camina tío, camina Mirar puertas no me está Ayudando nada Hay una habitación aquí Seguro que salgo y ahora me la encuentro No, no, no No mola ir por aquí, este pasillo es muy aburrido A ver que más encuentro A ver, intentaré Entraré aquí, va Entraré por aquí, oh un toilet Un toilet Voy a usarle toilet, eh tío Esto no mola, o sea En serio, ni siquiera en un juego Aquí no hay nada tío Que cojones No sé por donde voy No sé por donde voy Pero sé que Me van a hacer tras, tras, por detrás Vale Nada, nada, de momento nada, no sé ni por donde estoy Caminando, sinceramente Mira el suelo, mira el suelo Mira el suelo Uy, el cabrón Me la está jugando Cada vez que juego ¿Qué pasa? Que tiene que tardar en aparecer Es que qué puto miedo tío En serio Qué puto miedo Es que parece que me conozcan Y que me digan Pásalo mal Vale, aquí hay una habitación A ver Ah no, que ya ha estado aquí Aquí ya ha estado tío Uy, los cables esos del fondo Chaval Qué miedo que pensaba que era él Tío A ver Por aquí no Por aquí no Yo por aquí que me he bajado Una versión del juego Que no hay ni malo O sea Pero esto Es que me aparece tío Pero Joder Ya estás cansado Tío, pero si has corrido Nada Nada has corrido Venga tío Dale brillo Dale brillo Que pa hoy Ahí no hay nada Es que no sé ni por donde voy tío Estoy perdidísimo ¿Por dónde coño voy? Bueno Sigo girando esquinas 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 Y el cabrón que sigue sin aparecer Y si miro para atrás No Esta vez no me voy a mirar para atrás Esta vez no lo siento Vale Nada 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 de momento Aquí ha venido tío He intentado servirme un frigo He intentado servirme ahí Un frigo pie Una coca cola O algo Un pupa cola A pupa pupa Pero nada Que no me sirven coca cola Tío En este sitio Son unos cabrones Y no encuentro notas Esta vez los suspiros No son de niña Cabe aclarar Que el prota esta vez No es una niña Ahí hay una nota ¿Eso es una nota? Joder tío Pero esto no se hace Hombre Que guarrada Que marranada Para los jugadores Esto no se hace Esto es engañarnos Es engañarnos como a putas Tío Eso no se hace Oh ya estoy en una nota Nuevo Oh Sí Una lavandería Uh Lavar es divertido Pero No cuando te persigue Un tío Con traje Y pinta calaverica A ver No escape No Sí que no escape Ya lo sé La última vez Ya lo vi ¿Qué ha sido eso? Suena un pianito Muy feo O sea la nota Voy a hacer un Do mayor No un Esquinas más cerradas Al toilet ya he ido Ah pero esto No lo había visto It came from the forest Ah sí Se ha escapado de allí ¿No? El cabrón Ya ya Sí sí Lo que tú digas Tío Pero que no sales No quiere aparecer Vaya Tengo los huevillos en tensión Porque no aparece mi amigo este Aquí que hay Otra nota ¿Por qué siempre me quito los cascos Cuando pasa esto? No lo entiendo ¿Continúe? No Por hoy no Por hoy no